Hola, ¿qué tal? Soy Diana Sánchez Barrios. Un saludo a toda la gente de Tampico, Tamaulipas y en especial a las personas transgénero y transexuales que van a concursar con mucha alegría y con mucho entusiasmo, bueno, pues para lograr el objetivo, ¿verdad? Yo les deseo mucha suerte, mucho éxito, mucho saludo a los organizadores, a Débora, a Edgar, que bueno, les mando un gran saludo desde acá de la Ciudad de México, que me encuentro dentro de la Asamblea Legislativa esperando que empiece una reunión de trabajo con un foro muy importante. Mucho éxito. Gracias.